Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy traemos como cada sábado un nuevo vídeo a nuestro canal de incubadoras caseras. Hoy vamos a ver, o mejor dicho, vamos a hablar del tema de cuánto tiempo dura el esperma de un gallo en la gallina. Algunos datos que nos pueden venir muy bien, sobre todo cuando tenemos gallos y gallinas y después queremos seleccionar, aparte, pues, diferentes gallinas con otro gallo para seguir otra línea de crianza y queremos saber a partir de cuándo los huevos que recojamos, por ejemplo, son ya de los progenitores que hemos seleccionado. O, por ejemplo, cuando queremos incubar huevos y se nos muere el gallo y queremos saber, pues, cuánto tiempo pueden durar las gallinas poniendo huevos fértiles hasta que podamos añadir otro gallo al gallinero. Son algunas cosas que, se me ocurren, pueden interesarnos a la hora de saber cuánto tiempo pueden aguantar las gallinas con el esperma del gallo. Primero vamos a hablar de los datos que hemos ido recopilando en torno a este tema y ya después, al final, pues, te contaremos para asegurar qué es lo que hacemos nosotros para estar completamente seguros. Pero yo creo que te lo puedes imaginar cuando te contemos esta serie de cosas. El esperma del gallo puede sobrevivir dentro del sistema reproductivo de la gallina durante un periodo de tiempo variable. Es algo que es muy difícil saber con exactitud, pero dependiendo de las condiciones y de los factores de cada gallina, pues, puede cambiar. En general, se estima que el esperma del gallo puede sobrevivir dentro de la gallina de tres a siete días. Después de que la gallina es fecundada por el gallo, pues, los espermatozoides pueden vivir en los conductos reproductivos de la gallina durante varios días, antes de que el óvulo sea liberado para ser fertilizado. Y es ahí, como decimos al principio, donde puede cambiar la cosa. Puede aguantar más días o menos, dependiendo de factores tan importantes como, por ejemplo, la edad de la gallina y del gallo, la salud que tengan en ese momento y también la alimentación que hayan llevado. Y, por supuesto, la temperatura ambiente que tengamos en el momento del pise. Todas estas cosas van a hacer que haya más probabilidad de que el huevo sea fertilizado por ese gallo durante más días o menos días desde el momento del pise del gallo a la gallina o a las gallinas de corral. Esto prácticamente también es aplicable a otras especies de aves de corral. Nosotros en el vídeo nos estamos centrando en gallos y gallinas, pero podemos incluir otras especies como, por ejemplo, pavos, faisanes y prácticamente la mayoría de las especies que nosotros criamos en cautividad. Todo esto muy resumido, digo que muy resumido, es parte de la información que circulan por redes, periódicos, prensa y demás. Siempre podéis estar más o menos de acuerdo con algunas cosas de las que hemos contado. Pero lo que nosotros siempre hacemos y nos ha dado muy buenos resultados, ya te digo que lo puedes adivinar con lo que hemos dicho anteriormente, es esperar una semana hasta empezar a recoger los huevos para la incubación de los progenitores que hayamos escogido. Con eso ya podemos estar prácticamente 100% seguros de que los pollitos que vayamos a sacar son de los reproductores que hemos seleccionado. Aunque también cometeríamos un error en decir 100%, porque en esta vida lo único que hay 100% seguro ya lo sabemos todos. Pero con esto tenemos muchísimas más posibilidades de conseguirlo. Después cuando hablamos que puede durar hasta una semana, esto ya es una opinión nuestra, una semana ya es muy complicado porque estaríamos hablando de unas condiciones ideales, perfectas para que llegue a producirse y eso en la vida normal de nuestras aves es muy complicado. Por eso si por cualquier motivo no pudiéramos esperar una semana, tuviéramos prisa por empezar a incubar, a recoger huevos para esa incubación, con 3-4 días pues también creo que podríamos tener ya buenos resultados. Pero ya digo, siempre para asegurar, si podemos esperar la semana, con eso ya podremos estar más tranquilos. Es una duda muy importante que tienen muchos compañeros que están empezando en esto de la incubación, en esto de la cría de diferentes especies. Y por eso queríamos hacer este vídeo, algo que a nosotros nos ha servido bastantes veces cuando hemos querido sacar una línea en concreto, ya sea ornamental, de combate o en fin, cualquier línea que querríamos pureza en los reproductores y por eso hemos querido hoy compartirlo con todos vosotros. Igualmente, si tienes también alguna conclusión particular tuya y lo puedes dejar en los comentarios para seguir aportando más información todavía si cabe, nosotros encantados. Y ya de paso, animaros a que os suscribáis a nuestro canal de Incubadoras Caseras. Cada vez somos más y cada vez más os damos las gracias a todos los que confiáis en nuestros vídeos, a todos los que confiáis en nuestras experiencias. Por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos y muchas gracias por seguirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!